El Espíritu Santo El Palo quedaba abajo para ver que era otro puente y ya se cayó. Ahí va mi esposa cruzando el puente. Con un poquito de susto pero ahí pasó. Y a mi me toca pasar el río. Yo si tengo boticas, yo si lo puedo pasar por las piedras aunque toque el agua. Bueno, aquí tenemos al hermano José. José Navia. Ah, la carretera. Y como está bueno este paso, ¿no? Y vea, el invierno se llevó la carretera. Vea, y esta era una carretera planita y vea, quedó como un río. Quedó como un río, quedó. Y se ahogó. Y se ahogó. Donde dan en la montaña. Ahí se ven las nubes ya sobre la montaña. Estamos en una buena altura. Pero vemos como se ve el cafecito, vea. El cafecito se ve. El paisaje del café. Bueno, ¿y por dónde es que vamos a visitar? ¿Cómo se llama el que se ha entregado? Emidio Navia. Emidio Navia. Es un hermano que había estado apartado, pero que gracias a Dios ya se reconcilió con el Señor. Bueno, y bueno, nos toca subir varios caminos. Esto que ven acá es un portillo. Se le llama portillo en el campo. Ah, broche, ¿no? Broche. Portillo es donde caben una persona caminando, ¿cierto? Bien, bien. Este es el broche. Este es el broche. Esa casita que ven ahí es donde las personas que viven en la parte de arriba guardan aquí las motos. Le echan candadito y hasta aquí la traen batallando. Por ejemplo, aquí vemos la moto guardada. Voy a ver si puedo. Podemos ver la moto. A ver, a ver. Por acá. Eso no, ya por aquí sí se ve la moto guardada. Aquí se ve la moto como las personas la guardan porque más no pueden ya que no hay camino y hay para arriba para moto. Bueno, ahora volvemos con ustedes mostrándole por donde nos toca caminar para visitar al hermano y darle ánimo. Ya volvemos. Así está el camino. Lleno de barro por donde nos toca caminar. Y vemos por aquí. Más adelante hay vacas. Vaquitas, ganado. La parte de arriba. Vemos vacas. Bueno. Ya. Vamos a pausar un momentico el video para que vean las vacas en un minutico. Bueno, esto que ven por aquí Es musgo Y En este musgo Lo utilizan para el pesebre Véalo Vea que bonito Ay, me cogí un animal Bueno Seguimos Nuestro camino Vamos subiendo Ay, mira, el cabello está enroscando la barca Bueno Dice mi esposa Este pasto se llama Tumba loca se llama Tumba bobos Ay Cae, cae el primero Tumba de todo Tumba de todo Bueno Dicen Dicen que El toro va a enrasar la vaca Lo logrará Y se lo propone Y se lo propone Y se lo propone Buenos días Buenos días Buenos días Vamos a esperar que le enrace ¿Cómo está vecino? Bien ¿Qué raza es ese toro? Normando ¿Cómo? Normando Normando ¿Y la vaca? Es pardo con jersey Pardo con jersey Vea Son Son razas ¿No? De vaca Yo conozco nomás la La normal y la foster Ella quiere intimidad Ella quiere intimidad Y ya ¿Ya la acogió? Sí Ah Ustedes llegamos tarde A la enrasada O sea que si quiere otra vez Ya es Ya es ¿Cómo es? Ya es Mira esa arquita Tiene un cachito arriba Y el otro abajo Por placer Tiene un cachito arriba Y yo no va ¿Cierto? Tiene un cachito arriba Y yo no va El ternerito El ternerito Está cerca Está cerca Es cerca Ah bebeca Mira, mira Hagámonos un poquito más lejos Para que el El toro se Se atreve Se atreva Hay como 8 días Que nació Hijo de ese Eso Si ve que le damos espacio Ella no Ella ya no le corresponde ¿Vera que no? Vamos a ver Vamos a ver Ahí va el toro Ahí va No, le quedó muy alta Claro No le alcanza, ¿no? No, ahí ya está muy alta Ella subió al cerro Y ahí se ya baila ¿Y usted cómo se llama vecina? Doña Rovira Doña Rovira ¿Dónde vive? Aquí arriba Al frente Bueno, ahí Está No, le quedó Fue como muy alto Está para arriba Está muy alto ¿Con de medio? Con de medio Sí, vamos para allá Está bueno Sotito Bueno, vamos a tratar El vecino va a tratar De acomodarla Más abajo Para que Para que el Torito pueda Hacer su Su trabajito Que pueda hacer su trabajita Y es mansita Porque mira que cierra los ojos Cuando la arrastran La rean Es de ordeño Pero él no se da por vencido No, él no se da por vencido Él quiere Seguir su recocha Pero por ahí no es Alguien que le diga Que por ahí no es Por la cabeza Por ahí no Por la cabeza Para que daran Salen buenos Los hijos Porque estos tienen un cruce Y los otros tienen un cruce Sí Sale Sale buena Buen ternerito Sí No, pero ese ternero Está como raro Es el de medio Mira, qué bonito De las tres Ese ¿Y la vaca es de quién? Suya ¿Y el ternero? ¿Y el toro? De medio De medio Ah, usted la trajo Para que Para que aprovechara Un ratico No tiene toro Mira, unos hijos Muy bonitos De todo ¿De esa cagría? Sí, allá de María Hay uno ya Sí Esta es la cagría Es una chiquitita Una jersey Sí Está bonita Espere, que yo quiero ver Que la enraza Y no que este man Será que no sabe Por dónde es O qué dole Tiene que ir enraza Vecita ya Porque es un agarrismo Eso, eso Ya, vea Que la vaca colabora La vaca está colaborando Y no, ¿qué? En pardo Con Jessy No son los pelifinos Sí Claro Ahí sí está a nivel Ahora a ver Que se avispa el toro Pues Bueno, ahí sí avispó Ajá Ahí sí no queda embarazada No, pero no pasó nada No fue capaz Le queda muy alta Es grande la vaca Es que es grande La vaca muy grande Pero ahora sí la conseguí Sí, ya la asalto Pero el pequeñito No le alcanza No Es grande Es grande Es abacá Y un pardo Que había ahí No le alcanzó Tocaré meterla De hueco allá Vamos a cruzar con esto Claro Claro Es que esto ya la asalto No, salta No, no lo alcanza No, no lo alcanza No, ya está cansado el toro No, ya no Es nomás cada que se pone así Que se empina Ya descansa Está pesado Está gordo Está bonito Fuera así como está la cafecita Ahí sí Si va a tocar es meterla al hueco No, no, José No, no, José ¿Por ahí es? Sí, por ahí Eso Pero es que ya Se le tiras para arriba Que le quedaran un huequito Y colaborara Ahí sí ya No, si le va a ir le queda alta Es que la vaca es alta No No, no lo alcanza No, no lo alcanza Y él cuando ve que no puede Mejor desiste El peso lo aje caer Claro No, ya está cansado Bueno, nos cuenta si pudo o no Seguimos ¿Por ahí sí es? Por ahí salimos Sí, por ahí está más fácil Pero esto Seguimos subiendo Nuestro Nuestra empinada Loma Toca subir todo eso Bueno, aquí vamos ya En la mitad de la loma Aquí ya se ve mejor el cafetal ¿Cuántos palitos habrán allá? ¿Five mil? Hay unos mil cafetos sembrados En medio de las rocas ¿Ven? En medio de ese poco de rocas Allá es donde vive El hermano Sori Mamián Allá Por ahí, por esos lados Y Aquí vamos a la montaña Arriba se ve el cafetal también Mira Rayanes Qué rico Mira, ese árbol Dice mi esposa Que se llama Rayanes Pero está como arrunchado Pequeñito Y ahí vemos casitas Aquí han aserrado Un eucalipto Y Quiero decirle que ya estamos Apenas En la mitad de la loma Apenas en la mitad estamos Solo en la mitad Y continuamos Nuestro Recorrido Esa finca que ven allá arriba Es la finca del hermano Ángel Bocanegra Y el hermano ¿Cómo se llama? Gentil Gentil Mamián Esta que ven acá Que ven con plátano Y todo eso Esa es No, pero La casa Ahí Bueno De la granja Continuamos Con nuestro recorrido Continuamos Aquí nos encontramos Otro broche Otro broche En Caqueón había motilón ¿Nos vemos que era Que le decía a usted? Erika Cocodrilo Cocodrilo Y uno le dejaba La boca negra Cerrando el broche Vean el broche Vean como Están quedando Los zapatos A la hermana Erika Antes Están limpios Este camino Está muy Pantanoso Aquí Estamos llegando Al cafetal Al cafetal Este que ven acá Es El cafetal Que ya está Altico Aquí llegamos A otro broche Vamos al otro broche Y ya estamos Entrándonos A El cafetal Este cafetal ya está El viejito Porque está bastante alto Está bastante alto El cafetal Vean lo Para coger este árbol Toca escogerlo arriba Y poderlo Ladear Porque Está muy alto Muy alto Si Es como este Este coge De la parte De alta Cuando tiene café Tú uno lo coge Y lo ladea Le pone un gancho Acá Y Entonces se puede coger Entonces se puede coger Porque está Muy alto Realmente Entonces toca Doblarlo Bueno Seguimos Nuestra ruta Nuestra Caminata Hacia arriba Subiendo La loma Yo dije Ahorita Llegamos aquí La casa De hermanos José Y después Toca devolverse Y coger De ahí para arriba Para ahí donde José Aquí ya estamos Al borde De la casa De la hermana Que vamos a visitar Salimos Del cafetal Y Ahí ya vemos O sea que su casa Queda ese filo Para allá Si ahí En la dirección del filo Acá en el coste blanco Que se ve ahí es El poste que ahí Más arriba Queda la casa De la hermana Así que Así que Si estaba pensando Que era aquí Bueno Aquí se ve ya Más alto El cafetal Que estábamos firmando Desde hace rato Y Ya vamos llegando Y aquí vemos Esta es La La mata Que mata Este es el Para allá La carretera Si está buena Lo utilizan Como medicina Son poquitas maticas Lo utilizan Para el dolor De la muela De la muela Dolor del estómago Y todo eso Y en altas Cantidades Y ya Lo utilizan Es para vender Ve cuida mami Con ese hormiguero Donde le sube Ese hormiguero Vea Estas son las llamadas Las hormigas Que Maruchas Las maruchas Donde lo cojo Nuestras hormigas Como he dicho Lo dejan Es enronchado Que va mami Veanlo Ya están por ahí Las maruchas Ahí las vemos Como caminan Estamos altos Altos Estamos lejos Y yo mirando Y yo mirando Para allá hermano José ¿Para boca negra? Sí Nada más perdida Vea Y esta florcita Que ven aquí Es la llamada Vea ¿Cómo se llama esto? Diente de león Se llama esto Diente de león Espere Esperemos que Erika La sople Para que vea Como vuela De sabroso Véala Como vuela Véala Uno la sopla Y sople más Despello La fir Ya no quiere Eso Véala Como vuela El diente de león Eran los que comían Los dinosaurios Y por eso Se extinguieron Los dinosaurios Porque ya no había Más diente de león Que comer Ese era el último Diente de león Que había Ah no El diente de león Era de hielo Ahí vemos los cafetales La finca de café Jaime Vemos el cafetal ¿Del hermano Jaime? Sí Yo vivo del rancho Y acá abajito Ven La casita Donde él viene a escampar Ok Y vamos llegando A la casa Del hermano Emilio Bueno Hemos llegado Aquí vemos el hermano Emilio Dale bendiga Amén hermano ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Mucho gusto Carlos Alberto Díaz Y mi esposa Erika Lorena Que le bendiga hermano Amén hermana ¿Cómo está? Bien Gracias a Dios Mucho gusto hermano Y que hermano Viniéndolo a visitar ¿Cómo se siente? Bien Gracias a Dios Ah bueno Me alegra Gracias Entre Gracias Gracias ¿Y usted es la esposa? Mucho gusto Mucho gusto Carlos Alberto Díaz Luz Meri Luz Meri Luz Buenas ¿Cómo está? Muy bonita La casa Luz El tomate Casero ¿Dónde está la sábila? Ah vea La sábila Uff Sábila para el remedio Esto es bueno Para la gastritis Para el pelo Para el cabello Para tantas cosas Vea Vea Sábila Ejo si está Esto es peñusquiña Uy que buena La sábila Vea Por todos lados Hay sábila Ah Los limones Vemos los limones El El Quiebra barrigo O nacedero Lo vemos allá El aguacate Vea Vea Erika El aguacate También Vea Este es el Aguacate O sea que la rodilla Es la que come Aguacate Hasta que ya Ah si El plátano Lo vemos aquí abajo El plátano Este es el campo De la vereda ¿Cómo se llama esta vereda? Tequendama 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 O sea que esta es la vereda Tequendama Muy bien Tenemos aquel hermano Emidio Navia ¿No? Emidio Navia El nos va a contar su testimonio Cómo fue que Dios trató con él Cuéntenos Cómo fue ese proceso Dice que le dio dolor de cabeza ¿No? Ah si bien Le dio dolor de cabeza Y Ya seguí Pues ya como Como quien dijo Se me fue La mente ya Ya no Ya no tuve donde más Pensar Ni nada Seguro Seguro se me fue todo Y ya bajé caminando Hasta el carro Donde estaba el carro Y ya ahí ya me llevó el hijo Luego pues ya Pero usted no se acuerda Que camino hasta allá ¿O sí? No, no Yo no me acuerdo No se acuerda No me acuerdo Aún hasta las botas Por ahí están Tiradas Tiradas Porque no me las han traído Porque el hijo no quiere Trájeme las botas Porque dice que pronto Me salgo a andar Y ¿Cómo así? ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue ¿Qué fue? Ya tenemos Ya hace un mes 18 bueno 18 de diciembre ¿Eh? Sí Del 2020 El 18 de diciembre 2020 Hace un mes Y diez días Más o menos Eso Un mes y diez días O sea que El hijo suyo Sabe manejar también Claro Él maneja el carro Entonces él ya lo llevó En el carro Sí, él me llevó en el carro Y ya me Ya me entraron al hospital Y ya ahí pues Totalmente ya ¿Qué me iba a acordar yo? Inconsciente Ya me llevaron al A Popayán Y ya Al hospital San José Y ahí estuve Un poco de día Ya cuando Cuando yo me di cuenta Fue Cuando ya me dieron salida Pero según el dictamen De los médicos Según escuché Que podía quedar Cuadrapléjico ¿Cuál fue el dictamen? Pues o sea Ellos me decían Que si Que si yo O sea Si yo Según le decían A mi hijo ¿No? Que si yo Volvía O vivía Porque no era seguro Que yo viviera Yo estaba Allá totalmente ¿Con quién dijo Ido? Desahuciado Pero que si yo Volvía Podía quedar Sordo Mudo Paralítico O ciego Voy a quedar En silla de ruedas Ahí totalmente Que no servía Para nada Pero gracias a Dios Que Dios hizo Una obra muy grande Y aquí estoy Y usted estando En esa condición Ya cuando vuelve En sí Escuché que usted Le hizo una promesa A Dios Cuéntenos O sea Cuando yo Ya me llevaron Que ya me dieron salida Entonces a esa hora Pues yo ya reaccioné Ya me puse a pensar A esas horas Es cuando uno piensa En Dios Ya dice Bueno Ahora sí Esto fue lo último Porque pues Tanto tiempo De abandonar El camino del Señor Y ya ahora último Pues ya Bueno Eso sí era Ya lo último Que esperaba yo Bueno Ya me puse a pensar Que como todos mis hermanos Y toda mi familia Siempre pidiendo oración Y a Dios A diario Para que no me pasara nada Claro Dios puso su mano Y Y ahí fue donde yo Ya Dios me rescató Y entonces ya fue cuando Cuando ya me di cuenta Yo que ya O sea Yo ya Me sacaron de allá Me dieron salida del hospital Y ya me fui para una 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 posada Donde Estábamos Ya llegamos Ahí Para tomar descanso Entonces ahí fue Donde yo ya Ya era Un día Llevaba yo ahí De recuperación De recuperación Entonces a esas horas Yo me puse a pensar Dije no Pero Llevo un día Dios me Me dio Hasta hoy Me dio como quien dijo Un día O dos días de vida La oportunidad La oportunidad Yo decía no Pero En esas horas Yo deseaba Yo decía hubiera un pastor Un predicador O alguien Que viniera aquí Estando ahí La posada Claro A orar por mí Entonces en esas Pues le entró Un Señor Yo no sé Le iba pasando Un hermano Y Se apareció a esas horas ahí Se apareció a esas horas Y ya Yo estaba Yo estaba Como tratando De cuadrar un instrumento Una guitarra Para Así como Para medio Estrarme un poquito Porque yo ya No me aguantaba Ni sentado Ni parado De todas maneras Yo me sentía muy mal Pero yo Ese pensamiento En Dios Siempre ahí Yo dije no Pues Dios me libró De todo esto Ahora yo ¿Quién es que va a venir A orar por mí? Cuando apareció el Señor El hermano Un hermano Que usted no conocía ¿O sí? No Yo no distinguía A nadie Llegó de la nada Llegó de la nada Y ya lo miré Yo desde que lo miré Ya lo miré Como vestido De cristiano Ropa Siempre el cristiano Se distingue Sí Como serio Como ropa seria Sí Apariencia De piedad Dice la Biblia Sí Y muy bonito Ya él se puso a conversar Y de pronto a contar Así pues También Testimonio Yo ya le dije No Usted Es creyente Dijo Sí Yo Pertenezco Le dije ¿A qué iglesia pertenece? Yo tampoco me iba a dejar guiar Para otra iglesia Que no Que no era Que no fuera Entonces ya le pregunté Dijo No Yo pertenezco a la iglesia Pentecostal Unidad de Colombia Le dije No Qué bien De todas maneras Pues yo de mi parte Lo felicito Esta vez Dijo usted Claro Esta era la que necesitaba yo Y claro Cuando ya Pues ya le dije No pues Ya conversamos Harto rato Y le dije No pues yo la idea Es que Yo necesito reconciliarme Porque yo estoy muy Conmovido Le dije No yo no O sea No me queda otra decisión Si no seguir al Señor Y ya Dijo No pues entonces De todas maneras Dijo Yo más tarde ya vengo Con el pastor O con un diácono De la iglesia Cualquiera De ellos vienen Entonces ya me quedé yo Con esa Con esa incómitas Ahí que no Esperando Que llegara Esperando Sí Y yo decía ¿A qué hora llegué? Yo no le decía a nadie Y yo entre sí mismo Yo sentía Yo sentía que Que algo podía ocurrir En mi vida Donde no falta Me recaigo de esto Y ahí sí Ahí sí Se pierde Y cuando yo pensaba Para uno ya pasar A la eternidad sin Cristo Pues sí Fue una cosa muy dura Entonces ahí fue ya Donde Ya me quedé esperando Y ya estaba Por ahí a las ¿Qué serían? Pues a las diez de la noche ¿No? A las nueve De nueve a diez Sí más o menos Ya llegaron ellos Ah, llegaron Y ya llegaron Y ya esas horas Pues sí ya Ya fue otro Ya llegaron Y ya nos pudieron conversar Ya leyeron la Biblia Y todo ya Ahí ya me reconcilié Qué bueno ¿Qué pastor fue a orar por usted? No, no Fue un diácono Ah, un diácono Un diácono Él dijo que era un diácono Pero no sé ¿De cuál congregación De papaya? ¿No sabe? Lomas de Granada Donde está leyeron o Chagüendo Ah, de la... Esa es la número Lomas de Granada Es... Lomas de Granada No, Chama 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 Creo, si no estoy mal Que es la doce Creo que es la doce De Chama Donde el pastor Chagüendo Ok Bueno, ¿cuánto tiempo Estuvo apartado el Señor? No, eso sí hace... ¿Qué era? Dieciocho años ¿Cuánto? Dieciocho años Dieciocho años ¿Y usted? Ah, cierto Usted se ha entregado Y también ha estado apartada ¿Y qué espera usted Para volver viendo El milagro que Dios Ha hecho en su esposo? Pues sí Porque hoy es el día Hoy venimos por usted también Hoy nos la queremos Llevar también a usted Pero para el reino de los cielos Así es Dieciocho años O sea que usted Dice que acomodando Un instrumento O sea que usted es músico Ah, sí ¿Le gusta cantar? Sí, me gusta cantar, sí ¿Y tiene guitarra? Tengo guitarra Ah, bueno Ahora entonces lo escuchamos cantar Familia de cantores Vea, familia de músicos Él es hermano Del hermano José Navia Familia de cantores Mi esposa también es cantista ¿Ah, también canta? No En los coros, sí, claro En los coros Cantamos todos Ah, no, no, claro, sí Entonces, vecina ¿Cómo es su nombre? Luz Meri Luz Meri Entonces piénselo para que se entregue al Señor también Hoy mismo Mañana puede ser demasiado tarde No espere que le dé un derrame cerebral tampoco Y no que Hemos dicho por las buenitas Por las buenitas No, no, yo no sé cosas, cosas que hace Dios Porque de todas maneras Yo, pues con José hablábamos, ¿no? Yo le decía Yo estoy terminando de hacer unos trabajos Porque yo La idea a mí es terminar con esto Porque pues siempre uno Yo trabajaba con eso Cambiando de cultivos De cultivos ilícitos Y eso a mí no Como que no me estaba llamando tanto la atención Lleno de problemas por un lado, por otro No, no sé, sí Eso hizo grave Así es Y tenía perjudicado en todo momento Entonces, pues inclusive subimos a Ahí arriba A trabajar en esa montaña Arriba tengo un potrero que hice nuevo Arriba Así es Uy, allá ahí han sembrado como maíz Allá dejé de cerrar sus ranchos Allá sube trabajando Pues altísimo Lejos, lejos Y eso es que una maicera, ¿qué es eso? Maicera, sí Maíz Sí, maíz Puro maíz Maíz y pasto Maíz y pasto ya tiene sembrado Frío Está lejísimo De aquí allá, ¿cuánto? Allá, eso es una hora Una hora subiendo Y allá sube trabajando Y allá fue donde Pues trabajé como Más o menos Estuvimos, ¿qué, acá hay tres meses, no? ¿Y ese arroz suyo? ¿Cómo? ¿Suyo, ese terreno? Es de mi papá Pero entonces él me dio una como Él me dijo Vaya, vaya a la roja Trabájelo Claro, y a mí me gusta tanto el trabajo Pues yo me subí allá arriba Y eso pues así Que nos estuvimos como tres meses allá Trabajando Y eso goleando motosierra Todo el tiempo Claro Árboles Y cuando ya Cuando ya bajé pues Fue la última semana Terminé allá y bajé Y ya fue cuando me malé Bueno, le damos gracias al Señor Jesús Porque Él nos permite el día de hoy Poder estar aquí en esta vereda de Tequendama En compañía de nuestro hermano José Nuestro hermano Emilio Su esposa También mi esposo Bueno, gracias al Señor Jesús Porque nos ha dado la salud La vida Y pues la oportunidad de poder estar aquí Compartiendo unos momentos Con este Con esta familia Y nos sentimos muy contentos Y agradecidos Y agradecidos Porque pues el Señor Ha sido bueno con nuestro hermano Emilio Le ha dado una oportunidad nuevamente De volver al camino del Señor Ha sanado sus enfermedades Y pues es motivo de darle muchas gracias al Señor Por eso de verdad que nos sentimos muy contentos De oír como el Señor ha hecho un milagro en su vida Muchos dicen que ya no se ven milagros Pero nuestro hermano es un milagro de vida Que hoy tenemos aquí Presente Gracias al Señor Jesús Vamos en esta hora a hacer un devocional Y le vamos a pedir al Señor Jesús Que nos bendiga de manera especial Bendito Dios Señor Jesús de Nazaret Delante de tu bendita presencia Presentamos Señor este devocional En el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén Voy a leer el Salmo número 23 Un Salmo muy conocido por todos Dice la palabra el Señor Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unje mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me guiarán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Amén Demos una alabanza al Señor Gloria a Dios Vamos a cantar un coro en compañía de nuestro hermano José Amén Dios lo bendiga Amén Amén Bueno que privilegio este día Estar aquí En este hermoso devocional En casa de mi hermano Gracias al Señor Tengo una buena decisión Gloria a Dios Bienvenida a mi pastor Amén Gracias hermano Gracias a la hermana Erika Gracias al Señor De estar aquí Bueno y también aquí Mi cuñado Luz Es una bendición Estar aquí Entonces vamos a cantar un coro Para la gloria de nuestro Dios Gracias Cristo bendito Amén 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 Te da mi alma Por la paz que me das Gracias por este cántico Con que hoy puedo alabarte Y gracias por las fuerzas Que me das para amarte Cada día más y más Presentamos nuestras peticiones Señor Jesús Pedimos por las almas Rescata las almas Señor Obra poderosamente Cristo amado Pido por la petición De mi hermano Emilio Su hogar Su familia Ayúdalo a seguir adelante La petición de Doña Luz Señor Pedimos Señor Que trates con la familia De ella Señor Que presente el hogar De mi hermano José Navia Señor Sus hijos Ayúdalos a seguir adelante Padre Santo Ayuda Señor También la petición De mi esposa Señor Obra poderosamente Escucha nuestro clamor Señor En esta tarde Padre bendito Del cielo Que lo suplicamos Cristo amado Escucha nuestro clamor Señor Capítulo 24 El versículo Número 14 San Mateo 24 14 Nos dice la palabra del Señor Señor de la siguiente manera Dice Verso 13 24 13 Dice Más el que persevera Hasta el fin Este será salvo Aquí nos preparamos para irnos Hermano Emilio Muchas gracias por su atención Doña Luz Gracias por el almuerzo Oiga no firmamos el almuerzo Que rico hombre Nos faltó firmar el almuerzo Bueno Entonces nos vamos Y Muy contentos Nos vamos pero volveremos Así es Hermano Emilio Gracias por todo Amén hermano Adelante Adelante con Cristo Doña Luz Que Dios la bendiga Gracias por todo Gracias Entonces Dios les bendiga Nos vamos otra vez Si no pues no se vean de ir Démonos Gracias por ver el video